Ante la posesión y traslado de armas de fuego en escuelas de Quintana Roo como el Cebetis 253 en Chetumal, la capital del estado, donde encontraron un arma de fuego en un salón de clases, es necesario implementar el operativo mochila en todas las escuelas, aseguró el diputado Eduardo Martínez Arcila. Señaló que es grave no tener certeza y seguridad hacia padres de familia y alumnos sobre lo que sus compañeros puedan ingresar a los planteles escolares. Algo que estábamos comentando la vez pasada, o sea, nada puede estar por encima que el derecho que deben tener todos los estudiantes a su seguridad física cuando estén en la escuela. Y cualquier cosa que ponga en riesgo esa seguridad en su escuela debe ser combatida, debe obligar a la autoridad a tomar medidas extremas. En este caso yo estaré citando ya a una reunión de trabajo al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, que es donde ha habido resistencia en esa parte. Yo creo que juntos con la autoridad educativa, con la propia Comisión de Derechos Humanos de aquí del Congreso, con la Asociación de Padres de Familia, tenemos que buscar el cómo sí proteger y garantizar de que en las escuelas de Quintana Roo, en todas las escuelas, la primaria, la secundaria, la preparatoria, se le garantice a los alumnos que nadie va a poder, nadie puede poner en riesgo su integridad física. Ante esta situación, el diputado que preside la Comisión de Educación en el Congreso de Quintana Roo explicó que buscará un acercamiento con la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo y su presidente, Marco Antonio Toewan, para tratar el tema y su necesaria aplicación en la entidad del operativo Mochila, dado que lo que se quiere es evitar enfrentamientos o alguna situación de riesgo para los alumnos y profesores y, por supuesto, también para el personal administrativo de estos planteles educativos. Con imágenes de Diego Ceballos, para Notivisión, Juan Pablo Hernández.